Bien mis hermanos, pues de forma rapidita les informo cómo quedó esto de la rifa. Van a ver la captura que he hecho de la rifa de aquellos que pudieron entrar para el libro de San Juan de Ávila. También van a ver pues el total de todo, simplemente para describirles. En la primera línea están los donantes, la segunda el libro por el que aplicaban. En esto también hay algunos que dijeron que cualquiera, esa donación, junté todos los que dicen cualquiera. Y la mitad va a ser para Monseñor Isidro Puente y la mitad para el padre Gustavo Castillo. Entonces ven el neto que donaron, luego viene una línea de Paypal, que es lo que me descuenta Paypal de cada donación. Envío por aquellos que dieron además el aspecto del envío. Y el final de lo donado. Entonces abajo viene San Juan de Ávila, en su total de 165.37 dólares, más los 43.17 de los que donaron por cualquiera. Entonces yo estoy redondeando y al padre Gustavo Castillo le voy a dar 210 dólares. El padre está de viaje, apenas regrese, yo se los voy a dar a entregar de mano y yo grabo para poder dejar todo constancia. A Monseñor Isidro Puente fue un total de 214.29 más los 43.17 de los que dijeron que para cualquiera. Redondeo a 260, o sea siempre redondía hacia arriba. Ustedes pueden sacar las cuentas, está todo ahí claro. Esto ya le hice la donación a las madres. Van a ver a continuación las imágenes de las capturas de la donación que le estoy haciendo directamente al Paypal de las madres. Gracias. Con esto les agradezco mucho. El ganador como verán es Sebas Mejía del libro de San Juan de Ávila. Y a todos los demás les voy a mandar, dado que no fueron muchos los que donaron, les voy a mandar un libro de los varios de Monseñor Isidro Puente. Así que de todos nadie se va a quedar sin libros. Aquellos que donaron para algún libro de Monseñor Isidro Pérez, de Pérez Puente, con un título específico, les voy a mandar ese título específico. Ninguno pidió el mismo, entonces no hay ningún problema mandarles el que pidieron. Y les pido nada más que por correo electrónico o por mi Telegram. Para aquellos que no sepan Telegram es como un tipo de WhatsApp. De hecho es mucho mejor porque almacena en la nube y no se les llena el celular, etc. Les voy a dejar mi Telegram y mi correo electrónico a todos estos. Les pido que me manden su dirección. Algunos ya lo hicieron, mándenmela nuevamente simplemente para una cuestión de confirmación. Solamente que les pido que a más tardar la manden mañana martes para el miércoles, mandarlo porque después ya es feriado aquí y va a ser muy complicado y yo lo tengo que solucionar rápido esto. Entonces a más tardar entre hoy lunes, mañana martes, mándenme en su dirección. Digo los nombres, Lorena Tavares, Marta Ábalos, Antonio Rodríguez, Berta García, Félix Díaz, Nelson Arias, Marina Salinas, Consuelo Martínez, Sebas Mejía, Evelyn Lauraín y Guadalupe León. Por favor, mándenme por Telegram o por mi correo electrónico su dirección completa, la cual les mande el libro. Bueno, les dejo las imágenes y les agradezco de antemano que aquellos que participaron, yo creí que iban a ser más los que estaban, eran varios los que me estaban diciendo que dónde compro lo de Monseñor, dónde, etcétera, etcétera, veo que no eran tantos. O sea, al menos no aquellos que me escribieron. Ya si necesitan alguno de los libros, pues ya mejor comuníquense directamente con las madres y pues arreglen con ellas. Que Dios les bendiga. Gracias.